Como tierras Tierras Acompáñennos a un día A un día en el médico Ojalá Dani me tuitee Que peor abuela, otra vez me re embolé cuando te acompañé Si? Si porque cuando vos entrabas yo no sabía que hacer No sabía ni auriculares, nada No, amigo Pensé que lo hubiera hecho más rápido Pero igual hiciste rápido Si, tendremos que conseguir un barbijo ahora Porque si o si en el médico para mi si te piden barbijo Hola gente, que onda Que onda Que andan Estamos yendo porque la niña Se va a hacer Eh, gracias ¿Quién? A ver Gracias, Same Amelie Te amamos Te amamos ¿Vos estás? Te doy a hacer los estudios ahora Y estamos yendo para allá Ya fuimos la otra vez Gracias Saba Gracias Saba Por esa sub Fuimos la otra vez Hace mucho Gracias por esos bits mía Y ahora estamos yendo a hacer la segunda parte Porque le dieron turno ese día para hoy Claro Y como su amigo la acompañó la otra vez Hoy quiso que su amigo la acompañe de nuevo Por supuesto Para no ir solita Así que estamos yendo Y dije, como la otra vez medio que me envolé mientras esperaba Dije, prendemos stream Y ustedes más en compañía Bueno, nos acompañan mientras vamos Mientras Vamos Eh, me tengo que hacer unos estudios De chequeo De chequeo Gracias Linda Por esa sub Gracias por esa sub Sí, te hiciste de todo igual Sí, me hice todo Me falta solo eso Sí, está muy bien Hay que hacerse siempre, gente Eh, viernes 16 horas Viernes 16 horas Se pica No, no, no Va a estar muy buena cosa Gracias Isa Te suscribió Por esa sub Traen el hype Es la primera vez que me aparece el tren Me está jodido Sí Y... ¿Qué te llamas? Alto logro El tren de Catán sería yo ¿Qué hay para otros beats, no? Mía, gracias por esos beats Bueno, y queda justo cerca de lo de Dani Así que re bien Sí Pero estamos yendo en auto Porque Bueno, llegábamos No llegábamos Tren del hype ¿Cómo se llamaría mi tren, gente? Tenemos que ponerle el nombre del tren Gracias, cielo Por esos beats Eso no me cabe duda Me van a hacer levantar a las 10 am en México Y... Pero va a valer la pena, eh Va a estar muy bueno Se va a repicar Va a estar muy viola Nosotros ya vamos a almorzar ahí Tren 9-11 Tren 9-11 Ey, así se llama el tren mío Tren 9-11 Vamos a almorzar en el tren de Mili Almorzar, cenar, merendar, jugar El cafecito después de cada comida El tecito ¿Qué más? Viste que la gente le copa el té también Sí Porque se ponen ahí ¿Quiénes van a estar? No se puede decir No se puede decir Todo surprise Pero va a estar muy piola Sí, va a estar muy bueno Y Sofie y Sofie están en su casa ¿Ese primer iba a venir o no? Gracias Jolly Jolly Hola, mis amores Hola, Jolly ¿Qué onda? ¿Hoy prendés Mili? Puedo hacerlo, sí Seguramente Puedo hacerlo, puedo hacerlo, sí Mili, pero cuando no estoy jugando a Fall Guys ¿Cuál es ese? No sé, me lo tengo que descargar O sea, sí, ya sé cuál es Pero me lo tengo que descargar Es una cosa que os puse a Angie Y... No, o sea, yo vi que ella lo jugaba ¿Y esta piel a qué es? Tipo... No, no, creo que supuestamente es de terror Eú, una pregunta ¿Ustedes alguna vez leyeron ese libro? Que... Podés vivir o morir según la página que elijas No me acuerdo cómo se llama Yo sí, lo conozco ¿Cuándo estén jugando a FIFA? Uff Re contra quiero hacerlo A mí te lo tenés que descargar en la compu de Angie Pero... Desde origen ¿No es con la Play? Desde origen Creo que se puede descargar No es de terror, dicen ¿No es de terror? Pero no es como que te asustás O algo así Como de suspenso Claro Poppy es de terror Ahí está Ese Poppy era de terror Ese, ahí está Ese que quiero jugar yo Poppy ¿Poppy se llama el juego? Sí, bueno, sí Poppy Feld Bueno, sí, ese Gracias Cameli Por ese beat Dice Para usarlo Con Play necesitas capturadora Ah, ok Sí, igual creo que mi compu tiene todo eso O sea, tenemos Tenemos... Es de carreras, dice Ah, re piola El libro es Elige tu propia aventura Así se llama ¿Vos lo jugaste alguna vez? Lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco Lo conozco Evo, está muy piola Yo quiero encontrar algo Para hacer así en stream Pero que sea online Que lo vayamos viendo Y que decidamos todos juntos A ver si vivimos o morimos Está muy piola Gracias Ludni Por compartir los horarios De cada país Para el... No, se llama 16 horas De mil Debe haber uno así Pero en internet Sí, pero en internet Sí, sí, también Sí ¿Saben si hay alguno En internet de esos? ¿Estuviste editando el video, Mili? Sí Algo sí Estuve editando Estuve viendo departamentos por eso Estuve viendo todo, Mili Pero ya Ya tiraste todos los videos A premiar Sí, sí, ya están todos ahí Tengo que editarlos nada más Y listo, ya está Vamos en Uber, sí O Didi, no sé qué es Ah ¿Es esto Uber? Sí Didi Y encima No, pero está con tarjeta Encima tenemos que bajar Y conseguir barbijos Sí Porque bajamos apurados Y hay que comprar Y bueno, vieron que en el médico Todavía sí se usa barbijo No veo la hora de que estemos despusión Sí, yo también me quiero mover Pero bueno Es como que hay que elegir El depto correcto Sí, porque es alta decisión Ah, llegamos Chicos, acá por dónde Sí, acá a la izquierda Sí, acá a la izquierda Sí, puede ser Vale Es acá en el centro Dejar a bajar Dale Gracias Chao 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 Vamos a ver dónde Pará ahí, el barrijo Chao Chao Ah, te dan ahí, ese, ¿verdad? Chao De ginecología Ah, me van a dar uno Ah Bueno, yo voy a ver si consigo uno yo Eh, yo te puedo comprar uno Otra, ¿no? Pásalo Puedo yo, a buscar uno ¿Dónde? ¿En qué parte vas a estar? Claro, eso no, yo voy a grabar Bueno, oye, encima no te puedo whatsappear ¿Qué? No te puedo whatsappear Eh... Eh... ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? ¿Qué hago, gente? No pagan, dice la gente Es que la gente dice, no pagan Por el Uber, sí, lo pagamos, pero con tarjeta Eh, van acá, una farmacia Vayan a comprar uno juntos Pero Miri ya tiene que entrar Entra Si yo te encuentro Entra, entra Pero bueno, me pico dónde hay uno Ah, claro Acá Todos esos son farmacias ¿Para dónde es? Para allá Bueno, voy, ¿cómo te busco? Eh, y entra y te aviso ¿Me mandás un whatsapp? Sí, aunque no me hagas una estriba ¿En qué piso? Dale Ah, claro Se mete al stream y me va diciendo Cortar y volver a prender Te esperamos Ey, ¿me aguantan? Si corto y vuelvo a prender Porque Literal estoy en la caca Si no, eh Paseíto Bueno, me acompañan hasta llegar a la farmacia Corto Eh... Compro ahí rápido Subo y ahí prendo ¿Me bancan? Paseo por Argentina Literal Eh... Sí, me bancan Tipo porque También necesito Entrar de nuevo Al sanatorio Y buscar a ver En qué piso va a estar Mili Y ahí ya Una vez que estoy adentro Ya me puedo sentar Y estoy re tranca Bueno Me bancan hasta que llegue Hasta el coso Y prendo Hasta que encuentren la farmacia ¿Les pinta? Que no te ruego en el celu No tiene nada Mili, gente, eh Solo es un chequeo No se preocupen Bueno, escuchen Voy Eh... Un chequeo es nomás Es un chequeo, eh No se asusten Eh... Bueno Voy a... Ah, casi me maté Voy a... Comprar eso y vuelvo Y vuelvo a aprender ¿Sí? Me quiero sentar Tienes que esperar Acá ir Van a fumar acá Para la resonancia Por la piscina Termina acá Y va al segundo piso Volvimos, gente Ya estoy ok Yo te espero ya sentado ¿Qué onda? Voy a tener que esperar acá Hasta que salga No llegó la noti ¿Por qué será que no llega la notificación? ¿Saben? ¿Tienen idea? No sé cuánto no usaba barbijo ¿Me escuchan bien ahí? ¿Se escucha? ¿Ategón y Javier? Capaz que no llegó porque lo cerré Y lo inicié en el mismo ¿O no? ¿Será por eso? Ah, llega solo una vez Cuando prendes más de dos veces al día No llega Ah, Piola Genial O sea que lo debería Gracias Vasni por regalar esa sub Muchas gracias Vasni ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan? ¿Piola ahí o no? ¿Se escucha bien? ¿O no? Ah, Piola, Piola Ey, hace cuánto no usaba barbijo Qué locura ¿Fumaste alguna vez? Cuando era más chico Pero No me gustó O sea que hoy no fumo nada Ni tomo ni nada Hola Para quien está recién entrando Estoy acompañando a Mili Que vino al médico A hacerse unos chequeos Y Nada Le estoy haciendo el aguante Dice Deberías volver a avisar en Instagram o Twitter De última Si se escucha bien Tranqui Dani Si estás viendo esto Ah, acercate Me dicen Dani Si estás viendo esto Volveme a publicar Porfa Que estoy Que estoy en Twitter Que estoy en stream Porque se me Tuve que cerrarlo Y prenderlo de nuevo Redes de Nico Gracias Salud Luz ¿Qué onda? ¿Qué hacían? Hola Dice La gente que te ve No debe entender Por qué habla solo Si, pero saben que pienso Que la gente debe decir Bueno, está en una reunión Ah, ok La gente debe decir Está en una reunión o algo Hola Saludos a la gente de Ecuador Siento que igual Tarde porque se nos ocurrió Tarde porque se nos ocurrió algo Que nada Que no estuvo despierto Como hasta las 4 Nada Que está muy piola Porque Si nos sale Lo que estamos planeando Nada Es un viaje Es un viaje Así que Se nos ocurrió Justo a la madrugada Y claro Re manijas Nos pusimos a buscar Y a buscar Y a buscar Así que Vamos a ver Qué onda Ojalá Ojalá no salga Pero bueno La idea es Es hacer un viaje Así bien Piolita La T5 Quedó Dani en la casa Sofi en su casa Ahora viene Sofi Y bueno Ya saben Pupi está En Miami Miami Hacete el negociante Si como te estaba contando La La empresa Está Está en su vida Los productos que tenemos Son buenísimos Y Nada Estamos ahí intentando Agarrar nuevos clientes Y ir un poco más Acá está Acá está justo mi secretaria Que te va a contar un poco Sobre Sobre lo nuevo que tenemos Que está muy bueno Hola Richard Soy Mili Por si no me conoces Trabajo en la parte de gerencia Algo que a mí me encantaría Poder mostrarle al mundo Es la experiencia De volar con Flyer Claro Cuando vos volás con Flyer Es como Es mejor que cualquier Otra aerolínea Total Aparte Nosotros lo que le queremos Brindar a las nuevas Experiencias Que vengan acá Para poder reconstruir Lo que sería El plan de pago Es una Experiencia única Innovadora Claro Que vos puedas contar con eso Y que puedas vivir Tu experiencia Flyer Ok ¿Qué opinás de esto Richard? Ahí está Ahí va Estás con los auriculares Sí Claro Claro Exacto Sí Permiso ¿Puedo? Sí Sí Voy a decirlo ¿Richard estás ahí? Sí Sí Este Richard Es un loco Escuchame Creo que no nos estamos entendiendo Yo lo que quiero mostrar A las nuevas aerolíneas Es que Tengan en vez de un pasaje de vuelo Gracias Richard por ese beat Tengan una estadía mágica ¿Entendés? Total Que guau Sí, la experiencia del usuario Claro Exacto Que A vos te gusta Es que amamos tanto nuestro trabajo Richard Y lo que hacemos Que nos genera gracia O sea, nos da risa ¿Entendés? Estamos alegres Es que es emocionante Que tardamos tanto con este proyecto Que me voy a ser a montón Lo que yo necesito Que vos sepas Que cuando te subís al avión Te subís a un viaje A un viaje Astral Astral No es que te subís a un avión Y a ponerse el culo Es como lo que dice Janet Con el beat Es lo mismo Es como subir ahí Plantando eso Queremos hacer eso Más Lo que sería una información administrativa Para la gerencia De recursos humanos Total Es lo que le comentaba recién Claro De hecho Estamos acá justo en la oficina Hablar, Mikel Dale O sea, esta ofi Es una que acá Compramos hace Literal ¿Cuánto? Tres meses Tres meses Ahí Y estamos muy contentos Conclusión Te podemos ayudar Podemos ayudar A lo que sería La administración Y todo eso Con nuestro personal Tenemos un fotógrafo Profesional Que le tomó fotos Daniel 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 Cuadros Lo pueden buscar en Instagram Que le tomó fotos A Como esto A Marcelo Petinato A todos A Roberto Petinato Es una dimensidad Es una dimensidad Mal Y lo podemos usar En base a todo eso A negocios Obviamente Vos decime ¿Qué opinás a Richard? Sí Richard Y a Janet Janet Tenemos dólar Pesos Todo Gracias Por la pregunta Richard ¿Estás ahí? No No Estás equivocado No lo habrás Entender No, amigo No, amigo No, amigo Richard No, pasa que No Fue una mañana Es que fue una mañana Es que fue una mañana Poder hacer un Zoom bien Más que nada Para hacerlo más tranquilo Claro Más que nada Para hacerlo más tranquilo Y para que vos veas De lo que estamos hablando Te puedo hacer unas diapositivas Y mostrar cómo se diga Por PowerPoint Claro Exacto Bueno, bien Gracias, Rich Ahí Habla, habla ¿Qué querés decir? Nos quedamos hablando con Con la Tu secretaria Así seguimos definiendo No, Bolívar No soltábamos Lo que nosotros Queremos hacer Es crecer ¿Cómo queremos crecer? Mostrándole al público Lo que ya te dijiste Claro O sea, te lo explicamos Varias veces ya Todo bien Pero ya fue explicado Varias veces Power Yo ya sé La presentación de empresa Acéltale Bueno, nada Eso Así que Gracias ¿Puedes opinar? Sí, eso Opiname, Rich Sí Sí Richa es re tonto Es un boludo No sé cuánto pones Hace 14 meses No era Te explico cómo sería Ponele Creo que no estás Ponele que vos Sos tu propio jefe ¿No? Me ha sacado un poco el barrio Ponele que vos Sos tu propio jefe Vos tenés ganas De hacer un viaje Claro Internacional Yo soy internacional O nacional Tenés ganas Entonces como tenés las ganas Y hay veces Que los recursos son escasos Pochi, genia Gracias Por apoyar a Richard Esas Pochi Pasan estas consecuencias Que es lo que estamos tratando de resolver Entonces Vuelvo a retomar ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Me llamo por apellido Ah, ok Entonces vuelvo a Retomar Constancia Dedicación Años de trabajo ¿Para qué? ¿Para qué? Decime para qué Claro Yo la entiendo a Mili Lo que dice Ponete este así Decime para qué ¿Para qué? Si vos no podés Tipo Ser tu propio jefe No, yo me agré A mí Voy a hablar yo A ver, ¿sabés qué? ¿Me escuchás ahí bien? ¿Me escuchás bien? Bueno Te dije Años de trabajo Estafas ¿Y todo eso para qué? Claro ¿Con el fin de qué? ¿Con el fin de qué? Sí Bueno ¿Sabés qué? Claro Ay, no me grites Le estoy gritando No, no le grites Lo que pasa es que ¿Sabés qué? Creo que estamos todos Como con el Con el día muy atravesado Muy complicado O sea, cada uno tiene sus temas Y nada Entendemos que la gente está Es un Es lunes hoy, ¿no? Martes No, hoy es martes Bueno, peor No sé ni qué día es Por eso Yo creo que lo mejor Es juntarnos a la noche Reunirnos Y estar tranquilos ahí ¿Qué opinás vos? Yo te voy a decir una cosa Yo si no cierro La acción Perdón Yo si no cierro la acción hoy A mí no me buscan más Ok Si no voy a cerrar la acción hoy A mí no me buscan más Ok Necesito cerrar la acción ¿Cómo necesito cerrarla? Con estos términos Que yo te dije Ok No, no, por eso O sea, para estar todos Son estos términos A ver, ponelo más acá Porque no me da el sol Si vos no vas a entender Lo que yo te estoy diciendo Yo no quiero nada No me veo, boludo ¿Me entendés? Nada Ay, acá Bueno Sí, no Más que nada eso Creo que Tipo cerramos No, está bien Sí, listo Dale Joya Ahí me quedo hablando con Con cosa Sí, se fue No, es un Consultorio ¿Qué hace Siri? ¿Todo bien? Sí, sí, sí Un nivel de Lidia Extremo No, Richard No quedó Solo justamente Quedó Sí Sí Con la Flux Creamos una sección Para entrevistarte Es en las salas de tweets Cuando quieras Estás imitado ¿Se imagina que consigamos ese video? ¿Se imagina que consigamos ese video? Pero bueno, nada Hola, Debbie Ah, tuve una reunión ahí con Richard Y se Y se calentó Pero está bien Igual O sea, es normal Sí, Richard debería llamar ahí Pero bueno Nada No le pasó nada Gracias Pochi Muchas gracias por esos Richards Claro ¿Le pueden explicar a la gente? Explíquenle A ver A ver cómo se lo explicarían Gracias Pochi A ver la gente que está ahí hace rato ¿Le puede explicar? Sophie está en su casa Y Dani está en la suya también Pero ahora nos juntamos Cuando salimos de acá Nos juntamos ahí Ahí está Julie explicando A ver cómo explican Gracias Pochi Gente, estoy desconcertada ¿Qué pasó? Por favor Hay que parar un poco con el hate Eso va a dañar lo que tengan Milly y Sophie Nico, da nos pasa Escuchen algo Quédense tranquilos Que no pasa nada En cuanto a eso Que también Quería Quería hablarles Para que se queden tranquilos Ahí me escuchan bien Quería hablarles Para que se queden tranquilos Que Estamos bien No pasa nada Relax O sea Siempre va a haber problemas O ver cosas O situaciones Que por ahí No sé Hagan creer que está todo mal Pero está todo bien Relax Fuera de lo de Richard Por lo que vi en Twitter Y todo eso Relax No pasa nada Hay gente que habla al pedo Y que Tiene tiempo Y nada Yo estoy peleando a esa banda Sí, lo sé Lo sé Ahí estuve viendo Y sé que Que ustedes lo hacen Para defender Y todo eso Pero tampoco Gasten energía en eso Siempre van a hablar Siempre van a La gente está al pedo Y tiene ganas de molestar Y Y todo eso Sí Sí Gente que no hay que darle bola Total Totalmente Estoy bien Gracias a la gente Que pregunta Total Y siempre Y más Piensa en esto Cuanto más vas subiendo Y más vas escalando Más gente te conoce Y más problemas van a haber O sea Eso no es algo Nico ¿Tú sabes que yo hago videos De YouTube Y streams? Lo sé Lo sé Sigrid Está en un consultorio Gente mira Está chequeando Con doctora Sí Lo de Richard Es la joda Pero quería decir eso Como que no se preocupen Ni estén mal Ni nada También Hay veces que Se tuitean cosas Pero es para descargarse Y lo que más tienen que hacer Ahí es tirar amor Y la mejor Total Total Por eso Tipo no se dejen ahí Como Como No se pongan mal Por Por cosas Que Que son de gente Boluda Que solamente Quiere molestar Y que va Y también Que sepan que Va a haber cada vez más personas Molestando O sea Va a haber cada vez más Y más Y más personas Que molestan Y cuanto más reaccionen así Más van a molestar Es así O sea Va a pasar Vamos Ey Por ahí se me corte Porque estoy en O sea Voy a entrar en un ascensor Y por ahí se me corte Por eso Gracias Debbie Yo en esos casos Digo como No sé No opino Sí Está bien Está bien Sigamos No sé Bueno Si se corta Quédense gente No 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 Demasiado Pará Y lo peor Es que Volván Es que es solo ahí Y había un silencio Y yo no sabía Qué corro Decir ¿Este es el segundo? Sí Sí Total Igual banco Que Que tipo Que quieran Defender A las chicas Y todo eso Pancó mucho eso Yo opino ¿Qué habrá pensado la gente? No lo sé boludo Pero me Me dio una vergüenza Después Amigo Estaba solo ahí Regaladísimo Sí Richard Si no aceptaba Ese negocio Amigo Es un boludo Y Milí Y Milí está ahí Esperando Para su chequeo Su segundo Creo que es Lo re rápido Entró a uno Y salió Yo no entiendo Yo no entiendo Cómo se animan A tanto Viste Como de Es lindo defender Pero a veces Lo que busca la gente Es atención Total Milí Milí Es doctora Hace ¿Hace cuánto sos doctora vos? La gente delira Esta es la gente que vos Criaste Deliran Estaba starkeando Ah Sí Pero en vez de estar Starkeando Esa persona Tipo Hagan algún edit O algo de eso No le den bola Al pedo Al remil pedo Así nos crean ustedes Literal El nivel de delirio Amigo Combinás con el oso De atrás Esta cara de niña buena Amigo tenés ¿Sí? Sí Literal Flow pediatra La doctora Jesualdo Es una neta Sí Hay como unas sillitas Amigo Que son mini Miren Miren Falta un huevo Falta una eternidad ¿Quieres hablar con la gente un rato desde tu silla? Hola gente Se fue para las clases ¿Qué hacen en pediatría? ¿Qué hacen en pediatría? Gracias Gracias Me percibrando un apego mío Qué duro Un apego mío Qué duro Un apego mío Y vamos ahí Vamos allá Venga Asistáse Venga Asistásese Asistásesese 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 Vuelve a negociar con Richard Para mí lo tengo que hacer de nuevo ¿Me escuchás? Richard ¿Está ahí? No sé, para ponerle sus auriculares a mí Este Zoom es una caca, boludo ¿Cómo? ¿Pero no querés venir acá? ¿Vení acá? ¿Qué haces, Rich? Amigo, escuchame ¿Me escuchás ahí? ¿Bien? ¿Sabés lo que podríamos hacer? Es algo nuevo, nunca antes visto Es algo nuevo para atraer al público, ¿entendés? Algo de marketing ¿Me entendés escuchar? ¿Estás ahí, amigo? Ay, Dios ¿Se fue? Algo para atraer al público nuevamente, ¿entendés, Rich? Sería algo nuevo ¿Me entendés? Ahí se me fue ¿Qué opinás? Yo literal Porque hay cámaras Vamos a sentarnos ahí ¿Me estoy esperando a ver? Sí Perdón la despreligida Porque Pasa que tuvimos que salir Porque Mi hermana quería Viste que tenía que hacerse estudios hoy Mili Yo te explico Vos ponele que sos una semilla ¿No? Y querés crecer En un mundo Donde no tenés la posibilidad que te den agua Claro Ese mundo Digo, esa agua Es tu corazón, Richard Y somos nosotros Y somos nosotros también ¿Me entendés? O sea, vos ponele que estás pensando en qué hacer mañana Total Y yo tengo la solución, Rich ¿Con qué? Con esto que te voy a decir Gracias, Debbie, por estar otro mes más en la empresa Te digo Richard te lo agradece Dos más dos son cuatro Cuatro y dos son seis Total, fácil Seis y siete y ocho Y ocho es dieciséis Total No hay nada Más claro Echale agua Más claro echarle agua Y somos nosotros el agua Total A ver Con todo esto, ¿qué te decimos? Confía en esta empresa que No es piramidal Primero y principal Nada que ver Nosotros vamos a estar acá Pero vos vas a estar acá, Richard No es piramidal Tiene la forma nada más Pero no lo es Yo lo explico Acá somos todos iguales Todos Todos Si alguien te discrimina a vos Se va Total Acá nada pasa Nadie pasa vergüenza Total, gracias, Janet Por eso Te vuelvo a comunicar Lo que tenemos que hacer Esto es un equipo Totalmente Y si es un equipo No somos unos linzas De hecho El crecimiento Que tuvo todo esto Ahí Bueno Se fue milagro Richard Se llega a venir El poli Ustedes empiecen a hablar En los textos Como que es una empresa Este equipo me encanta Gracias, Janet Gracias, Janet Por ese beat Por eso se intercambian Hoodies Porque son todos iguales Total Se llaman por apellido Este es que ya nos vamos Ah, re bien Sí Porque el tercero No llevo a mí Todo sacar tu hermano 678 en la empresa Gracias a toda la gente Que confía en esto Para apoyar a Para que Richard entienda Gracias, Janet Por ser parte de esto Gracias, gente En serio Espero poder crecer con ustedes A la misma par que ustedes Me hacen crecer a mí Y... Nada Espero que Que lo puedan entender Es algo que a mí me... Esta oficina que tenemos hoy Esta oficina en la que Estamos teniendo la reunión hoy Fue gracias a todo Al aporte de ustedes Total 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 Gracias a ustedes Pudimos crear este sector Sector para niños Para criar niños empresarios Empresarios Gracias a... Mi bebé es... ¿Cómo es? Mi bebé es mi jefe Claro Esta película La hicimos nosotros Gracias Pochi por... Por los beats Por esos beats La verdad que Los niños Van a ser grandes empresarios Así que Me encanta que ustedes puedan Contribuir con esto Total ¿Qué opina Ernesto? Ernesto ¿Qué haces, Erne? ¿Cómo está la flía? ¿Qué opinas de todo esto? ¿Se casó? ¿Sí? Sí Aplaudo para Ernesto Qué bien, Ernesto Vos que eras un loco de la joda, eh Yo te vi saliendo ¿Te acuerdas que nos fuimos a Miami? Es un loco No, en Miami estaba imparable Estaba... Gladiador Nos fuimos a Miami Y fuimos tipo al de... Al Hard Rock ¿Viste? Sí, que restos Se sacó todo ¿Qué es solo? ¿Qué es que es solo? Sí, que es solo Sí, que es solo Sí Le dijo Llamaron a... A mil y sí Tiene una rebu ahí Así que nada Eso Sí, Ernesto Un loco Pero bueno Tengo muchos buenos recuerdos de vos Salidas Gracias Rebe Por esos bits Para esta gran empresa Si necesitan psicólogos Mi mamá Lo acepté de gratis Nada Si volvemos que vino y me agarró alguien y me dice ¿Qué estás haciendo, flaco? No, estoy en una reunión de trabajo ¿Ves? Acá tengo el chat con... O sea, con la empresa De... Acá está toda la gente con la que... Tenemos una reunión de equipo hoy de fin de año Y tengo toda mi... Toda la gente acá 74 locales ¿Ves? Ahí está Ustedes puestan a invertir ¿Ves? Pues la propuesta Bueno, son... Te cuento Es una nueva app que tenemos con todos los empleados ¿Ves? Acá tenemos 670 Y ahí están todos los posibles proveedores, inversores Hola, ¿qué tal? ¿Ves? Y bueno, ahí está La gente quiere invertir ¿La app? Claro Total Sí, sí, sí Quiero invertir Dale, Yuli Coya Sí, esta es una empresa 100% seria Con... Con el 7% de interés mensual O sea, nada Y nada, tiene esto joven Gracias, Janet Bueno, se me ocurrió pensar que el nombre de la empresa lo podemos decir entre todos Gracias, Pochi Esa suerte llega a este lugar Sí, siento que Richard es así Te lo juro igual T5 Travel Me gusta Pero Travel es viaje, ¿no? Tipo solo viaje ¿Un capital inicial? Bueno, es una empresa que, nada Está formada por todos nosotros Así que nada Es un gran orgullo La verdad que estoy... Yo te juro estoy... Nada, me emociona, boludo Porque... Nada, empezamos hace muy poco tiempo Estoy muy emocionado, boludo Perdónenme, 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 pero... Estoy emocionado, boludo Perdón, perdón, discúlpenme Gracias, eh, gracias En serio por estar Vamos a seguir sumando gente Sí, ya estamos dentro Así que nada Cuestión de que... Todo va por ahí Discúlpenme por la emoción Es que... De verdad veo, veo La cantidad de gente que hay Y todo eso y... Y me... Le vamos a decir a Milí Que... Que me agarró el coso Que me agarró el... El... El señor de... De seguridad Hola Flor Ahí el chat te va a contar En qué estamos Estamos en una empresa Gracias a... A T5 Business Yo me pude comprar este anillo Es un anillo que soñé toda mi vida O sea, una vez lo soñé Y T5 Business Lo hizo realidad Así que nada Es un... ¿Qué te dijo? La vez que me hago de eso O sea, que me dijo Ah, bueno, va a tratar ¿Le damos? ¿Por qué tocaron las piezas? Ah, sí, me dice la mamá ¿Por qué te falta ahora? Y bueno, una me dice Bueno, ahora te vestís Y la parte para arriba Entrás sin nada Y yo ¿Sin nada? Digo, ¿Tan así es esto? Tanto me quiere tocar Y entré sin nada Cuando entré sin nada Me dice acóstate Yo tipo así reblegando las humas Entré sin nada Ni acuesto ¿Qué me dice? Estás hablando con Richard Sí ¿Me acuesto? Y me dice Acóstate Yo dije Penitencia Yo dije Acá me la ponen Acá me la ponen fuerte Así Me dijo Voy a dar esto Y agarro un pomo Literalmente un pomo Hice frío Me lo embarnudo en la teta Y dije ¿Qué es esto? Lubricante Y me lo dejó todo Después agarró una cosa Y empezó a hacer así Yo dije ¿Qué hace? Una espátula ¿Estás toda pegajosa ahora? Sí Me tengo que bañar a mí Esa fue mi primera experiencia Haciéndome una mamografía No sé No tengo que recibirle el coso ¿Qué? Ya está Nos vamos Sí Ya está bien Los estudios Me faltan Me vamos Te llaman ahora Listo No Los tengo que pasar A retirar O sea Me quedé tan Literalmente En otras Impactada Que no escuché nada De lo que dijo Le dije Es la primera vez Que me hago esto Y me dijo Un chilo Dije Me estaba lleno Dije ¿Pero está todo bien? Y me dice Sí Tranquila Buen día ¿Sabes que cuando te la ponen y te vas? O no Sí Me sentí Me sentí pesada Pesada Me sentí No me gustó Humillada Humillada Yo también Ay Dios Ay Dios Cosas inesperadas Boludo Le estaban haciendo los estudios a ella Claro Se hizo estudios de control gente No más No se asusten Por nada Eso Déjenla Sofi Que ella se Tipo Como todos Todos nos descargamos por Twitter Tipo Lo usamos para descargarnos Está bueno O sea Nada Tranqui La mejor Tírenle la mejor Y ayudarla Que si está triste Que se ponga mejor Y si está bien Que se ponga mejor ¿Ya nos vamos? Sí Ah Perdón Eh Eso ¿Vos escupiste? Sí No No Les voy a compartir Una guanaca Ahí va Ahí la ven Una guanaca Sí Porfa Che pinta un Starbucks O algún lugar Así afuera No No importa Le pedimos cángel Le decimos Che mirá Acá tengo una empresa Que te puede tirar Mil tweets Si nos das un café Starbucks Te pueden llegar Mil mensajes Sí Como te decía Es un Un proyecto Nuevo De No es cripto No sería cripto Sería Es mucho como Más rápido Y mejormente Entendible ¿Me entendés? Porque si Si te guías Por cómo está la economía Hoy y todo eso Sí Estás al horno Pero Nada Por eso te digo Que es una opción Mucho más fácil Y más factible De 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 hacer un negocio Como Vas Traes Llevas Lo pones Lo volvés a poner Lo volvés a poner Una vez más Pones de nuevo Y ahí te lo llevas Así que nada Eso ¿Para qué lado? Creo que sí Dios mío Qué delirio Dios Dije mejormente ¿Qué? Dije mejormente No Ah, pero dejo Porque tengo un frío Sí, yo también Sí, yo también Yo dije mejormente Jodeme Mami, te estás Te estoy convirtiendo Yo era una persona Que hablaba bien ¿Estamos bien? Che, tengo algo justo Para nosotros Después del colectivo Justo Fue una señal Para todos Para todo este chat Amigo ¿Quién dijo mejormente? Yo lo dije Yo, sí, ojalá Creo que viene Sophie Según lo que me dijo Millie Sí Así que sí Obvio, guacho Gracias, Julie Por esos beats Por ese beat Estamos yendo bien Listo, amigo Inventé una palabra nueva Mejormente Hay que doblar En la que viene Doblamos para allá Y todo derecho Bueno, ahora estamos Paseando por la Siri Si llegamos a ver un espejo Nos ponemos frente a un espejo Y nos hacen un capture Nos hacen un capture Nos hacen un capture De la Siri De la foto De la foto Que nos hacemos en la Siri Ay, amigo Qué gracioso De ver ahí adentro Estuvo muy bueno Estuvo muy bien ¿Cómo? Así Ahí Ahí Porque si te lo llegan a sanar Lo ves que siguen agarrados Pero que soy un trípode No, pero así lo tenés Así, mirá Así Pará, amigo ¿Por qué tanto? No sé Ah, desde abajo decís vos Sí Ah, alto papón ¿A dónde hacia dónde doblamos? Ay, boludo Pensé que le ibas a saludar A la señora Libelula 14, gracias por esos bits Miren cómo da el sol ahí Me chorean No, ahí No, ahí Ahí Dos pelotas Dejá de decir eso Están vestidos con el mismo team Porque somos la T5 team ¿Cómo era Mili en la escuela? Estamos buscando niños de la escuela Te iban a buscar tarde o temprano Gracias Pochi Por regalar esas subs Gracias Pochi Regaló cinco subs Muchas gracias Vamos a pasar por un mar de gente Tipo un océano Miren, miren esto Hay 80 niños Ay, permiso Sí, el 25 Ay, tengo miedo No, no, no Dos semanas, la piense Claro No, terrible, pero No, temí por mi vida ahora No pasábamos más, sabío Te chumban ahí a mí Me robaron todas De niños ¿Qué, en la primaria? Ah, pará, ahí está Primaria o secundaria? En la primaria Me interesa más tu primaria Porque tu secundaria Medio que fue ayer Yo no me la erga, boludo No, mi primaria Primero me iba a buscar mi abuelo Después me iba a buscar capaz mi abuela Siempre llegaba tarde En la primaria, siempre En jardín Siempre llegaba tarde Porque me llegaba mi mamá Y a mi mamá le decía No, dejame terminar de ver Rolly Polioli Me acuerdo que sí Era así Winnie Pooh Si yo antes de salir Estaba a Winnie Pooh Estaba llegando temprano Si antes de salir Empezaba Rolly Polioli Sí Estaba tarde Y Y nada, casi siempre cuando venía Rolly Polioli Tipo, nada Yo sabía que llegaba tarde Entonces siempre que me llegaba mi mamá Al jardín Llegaba tarde Después mi papá Me empezó a la primaria Tipo primer grado A llevar él A llevar él Y llegaba siempre puntual Porque mi papá era re estricto Me acuerdo con los horarios No, le chupaba un huevo O sea, siempre llegabas puntual Primaria sí, jardín no La gente está diciendo Que se quedó atrás Ay, no Gente, vengan Agarrame fuerte Que me quedé Tú ganas Yo también, Cami Rolly Polioli Después me iba sola Tipo Tipo séptimo No, no me iba sola Me pasaba una combi Y me venía a buscar Me pasaba a buscar por mi casa Una combi Siete De la mañana Uy, encima venían re temprano Sí Y me dejaba en En mi casa Y digo, en el colegio Y después así para volver La combi Tuk Y me volvía Repiolita Sí, me encantaba Y era casi la última Y no sé Yo Entonces era como Que tenía alto viaje Pero me re gustaba Ah, y a la gente ¿Sabés lo que le decía? Gritaba por la ventana Ey vos Se te cayó la billetera Y la gente se daba Y miraba O le decía Ey vos Se te rompió la bolsa Y la gente así Y miraba Se lo hacemos a alguien ahora De maldito Como hay veces que le hacía así Me da Ey Y le hacía así Y después listo Yo estaba Ey O a veces tipo competencia Porque había competencias Con el otro Con el otro Eh Con la otra combi Y a lo de la otra combi La hacíamos así Chupapija Bueno, a ver Decí Chupapija Para cuando pase Le decíamos Ey Serre Chupapija Cosas así ¿No es? Tipo Sacadas ¿Me entendés? Tipo Sí Más La nena sacaba al dedo Lo van a linchar ¿Ves? ¿Egu qué? ¿Se cortó? Ese están volviendo Una puso recién Recién pasó un viejo Y me tocó el culo Egu repinta Era un café Con un ventanal grande Pero bueno Toca merendar En lo de Dani Miren esto ¿Cuántos pancakes? Cupcakes Cupcakes Siento que tomes Uno de ese verde Y te transformas en Hulk En Shurk En Shurk ¿Hasta dónde escucharon? No, la última Podemos ver si podemos pedir Como si esto Comprar algo Y tomamos un tecito Con algo para merendar Claro Yo mientras sigo editando Mi video Yeah Egu, llegaron a ver Los albajones Que transforman gente A ver esto Y come La panem La panem La panem La panem La panem La panet No, solo de pan Altos panes Amigas de Ahí vivía Dani ¿Por qué estamos tan lejos? Boluda ¿Vamos por la avenida Cabildo? Claro Más divertido Sí, sí Pero igual cuidado Amigo ahí Sí, sí, sí Vos decís que ahí ratonean Amigo ahí no te ratonean Ahí te sacan el alma Más o menos Ay, Janet Mi vida, te amo No hace falta Gracias ¿Qué hizo? Lo que haría porque me pasé Eso se me voy a pagarles Pero no, mi vida Tipo Gracias Estamos pasando por el barrio Donde vivía Daniel Acá se crió El mismísimo Daniel En la Argentina Daniel leía libros Que compraba en su casa En la calle Es un tráfico de cien La gente nos mira Ve y quería ver ahí Estoy eructando Estoy eructando el Big Mac de verga Gracias, Debbie Por pasar las redes De Dani Acá compraba Dani la palta Este era el barrio de Dani ¿Li? Sí, boludo Vivía en la esquina La panam Dequerí La panaderí O sea Vos te comés una factura de esta Ay, no tengo ni hambre Vamos y cuando llegamos Vemos a Dani A ver qué cosa No soy loca Pero loca Por ti Ten cuidado Nico Con el fondo No, bueno Sí, a mí Cuánto lobo es Una pregunta ¿Cómo te llamas en Twitch? Nico Dominí ¿Quieres mandar un saludo a Twitch? No Niño Una pregunta ¿Podrías darme tu teléfono? Quiero llevármelo ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo te llamas? Ni se va a acordar el nenito Como le dije el nombre Ahora veo que se mete Pero había un nenito también Yo estoy loca Acá es donde hizo el stream Pupi el otro día Ahí me hizo Ahí me dio Millie Millie me dio prácticamente El 90% de los árboles de Buenos Aires Están meados por mi Millie es igual de alta que vos Nico Un poquitito menos que yo Muy poquito Estás buena de caminar tenía ¿Te gusta? ¿Bueno? Caminar ¿Me estás descansando? No, nunca La nena entrando a Twitch Viendo como la imita Me salió igual O sea, no lo hice a propósito Tipo de mala No lo hice porque la quería imitar posta Pero la amamos a la nena Le mandamos un beso Y este es mi canal de Twitch Te amamos mucho Bueno, seguimos cambiando por la city Vamos a pasar muchas cosas random a medida que vayamos por Cabildo Lo sé, lo siento Oh, amigas Como amigas ¿Qué es lo que yo creo esto? Altas pero con alturas Están más buenas Estas en botitas Están más buenas ¿Sí? Sí Tipo con plataforma Quiero ver si está Cami ¿Te acordás de Cami? ¿Quién es Cami? Mi mejor amiga, pelotudo Sí, ¿dónde está? Trabaja Cami Sendo a saludar a Cami Fijate si está porque yo no veo nada ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, pómalo Ahí, en Rack ¿Acá? Sí Sí, está ahí ¿Está ahí? ¿Te salga que salga? A ver, le voy a decir Ego, está Cami Vamos a saludar a Cami Está en su trabajo Mega responsable Si te ven la puerta sale Sí Y hacemos que salude al chat Acá, está trabajando Acá Ego, Cami levantando la pala fuerte Y nosotros acá Pabeando Gente, si ustedes viven por Cabildo Vengan del local Rackis Es este Mirá, ponéla directa Y la saludan a Cami Y la saludan A Cami Le dicen Cami Te viene el stream de Nico Eso, por favor Hola Y te la chapás y le agarrás el culo así Y le haces así ¿Será que sale? Ego, saludemos a Cami La gente lo pide Ah, quiero saludar a Cami Responsable, Cami La amamos Nos tiró un beso Onda No me vas a hacer pasar vergüenza Porque lo mato Ego nos tiró un beso Como diciendo Pobre la Estuvimos así trabajando Sí, sí, sí No, no entramos Porque Pobre Estaba retrabajando Qué hermosa estaba Sí Ego, qué capa Cami No sabía que laburaba ahí Cuidado, ¿no? Ego, re profesional Cami La amamos Mal Se trabaja ahí Porque ahora está tipo de vacaciones Del colegio, ¿viste? Digo del colegio De la facultad Y en su tiempo libre Viene a trabajar acá No pierde el tiempo No, no, Cami activa Pero ya consiguió trabajo ahí re rápido Yo lo tenía desde el año pasado ¿Qué pone? Stream con Cami, Nico Ah, stream con Cami, Nico Sí, sí, pinta Ego, sí Tenemos que reinvitarla a Cami No, no, no ¿Qué? No, ya me, boludo No me tengan así, amigo Piensa que la querés levantar Ego Hay una sola Eso Y aparte hay una sola persona En la que yo pienso Agus No hay otra más La pupu La pupo La única que está en mi corazón Es la pupo La pupona Obvio En el corazón de todo En el heart Ego, a Cami le dije Que empiece a streamear Nico, ¿viste los streams de Pupi? ¿En serio? Sí Arranca Cami Me dijo que lo iba a hacer Pero que le ayude Y empiece con eso el primero Ego, dicen video Mejor amigo Versus mejor amiga Ego, es buena, ¿eh? Cami es tu mejor mejor amiga Sí, Cami y Mili Gracias, Janet Por ese beat Queremos stream de ustedes dos Con Cami Ok Bueno, la gente está pidiendo El versus ¿Quién conoce más a Mili? ¿Su mejor amiga O su mejor amigo? Bueno, que se junten Las dos contra mí Mika también Pero no le veo mucho amigo Bueno, tres amigas Contra tu mejor amigo Gano ¿Decís? Gracias Pochi Por regalar esas cinco subs ¡Vamos a casa! Gracias Pochi ¿A quién le regaló? Agradezcanle a Pochi Las subs, gente Todo este camino Hicimos para comprar Los regalos de Sofi ¡Ay Dios! Me acordás Recorrimos Todo esto Como siete veces Nico No sabía Ni el cumple de Mili Paulita Mi buena es la cumpleaña No, no lo sé No, boludo Pero es que no me acuerdo Es que no me acuerdo El de nadie Pero amigo Te lo digo siempre ¿Qué tenés en la cabeza? No sé A mí yo siempre Te lo digo siempre Y por todas las veces Que me decís No, a ver ¿Tratada? ¿Cómo no te veo? 23 de febrero No, sos pelotudo ¿Qué tal a propósito? No, no, pará 23 de enero ¿De enero? Bueno, casi Sí Amigo, si me saludaste Para mi cumpleaños Yo me quedé como 10 cuadras atrás Dice Pochi Eú ¿Saben que tengo un problema Que todos me odian? Porque camino muy rápido No, vos te acoplás ¿Y el cumple de Nico, Mili? 22 de octubre Ah, me recagó De 1994 No, después me cagaste Les juro que la próxima Ya lo sé Pero no me sé El de nadie igual, ¿eh? Yo no soy nadie Nadie ya sabes quién es Es una persona Y esa persona No la vamos a nombrar Inombrable No, sí, acá Empujen, empujen Estás hermosa Mili Dice la gente Ah, gracias Por más de estos Perdidos por la City ¿Quieren eso? A mí tenés que hacer Una sección Una sesa Perdidos por la City Esa es una sección Perdidos por la City Y tenés que salir Así a volver a la calle Y conociendo lugares Claro Mili, eres una diosa Ah, gracias Me encanta verlos caminar Ahí compramos Un globo de Sophie Ah, ¿puedo comprar? Ego, acá compramos Toda la globología La globología Del cumple de Sophie Por si quieren venir Tienen dos por ese camión Sí Ay, mira Uuuu Ay Mira, dos por ese tipo Por ese que está hecho A máquina Así Así está Así Así Mi amor Mi vida Vamos Cuidado Un perro Un can Encima tenés el buzo Del mismo color Eh Dios, se hace largo ¿Qué cosa? El camino El camino El camino es duro Ay, mira Re viejito Como Milo Pero viejito Mira, tiene 8 años Che, hacía falta Contenido de su amistad Ah Aquí estamos Acá estábamos Gacho Lo dejamos a Dani Encima Porque Dani Tiene que recibir Algo que ha llegado A la casa Van con piña Necesito stream Por la calle En el 16 horas Podríamos llegar A ver Cómo configurarlo Para Goluda Está buenísimo Tipo nos vamos A algún lado Para descomprimir De no estar ahí ¿Qué signo es Nico? Soy Libra Según lo que me dice La gente Sí, Libra Por Discord Bueno, vamos a verlo Para el 16 horas De Mili Y lo vamos a ver Hay una sorpresa muy grande Recuerden que es este viernes Viernes a las 12 del mediodía A las 12 del mediodía Eh, mostramos nuestro outfit ¿Qué? Mostramos nuestro outfit ahí Para Para que pase la gente Hagan sección De consejos Por Discord ¿Saben que no entiendo Que es Discord todavía? ¿Hay stream a la noche? Seguramente Hoy cumplimos como ciudadanos En un montón de cosas Yo pagué cuentas Editamos un poco Editamos un poco Yo 15 segundos Dani Hizo de su trabajo Que lo cagaron las pedas Ya se hizo los estudios Mili Por eso te digo Que podemos Relajarnos Y tomar una buena merienda Igual no sería ya Scorpio Porque ya es 22 ¿Saben qué? Esa fue la duda Siempre que me decían Por eso no sé exacto Cuál es mi signo Porque algunos dicen Que soy Scorpio Tenés que ver La hora que naciste Y otros dicen Que soy La hora, claro Depende de la hora Que naciste Ahí sale exactamente Tu carta Mi carta natal Eh, claro No, tu carta ¿Cómo se llama? ¿Carta astral? Carta astral Yo no tengo ni idea Gente Perdón Pero yo no sé Nada de signos No, carta natal O carta astral No, no puedo Claro que carta astral Claro Eh, re levantamos la pala Aposta Ay, miri Mirá lo que hay ahí Por favor Gente, siempre Mira esto ¿Vas normal por la calle? Siempre tiene que pasar Algo rando De la nada De la nada De la nada El dedito Bueno, soy de dos signos Ubalta, toma Ahí, mirá No hemos girado A Bariloche Sí Gente, saben Que nos queremos ir Ayer estuvimos viendo hoteles Y todo eso Si saben de un hotel En Bariloche Que nos dé canje Por favor No, no es solamente Pero si saben Nos dicen Tipo Se paga Se garpa Diez días en Sofio Es un montón, claro No lo soportaremos Nos vamos con ella Nos vamos con ella A buscarla Re jede Amigo, la T5 en Bariloche Algo No, se imaginan La T5 en Bariloche Mili, mirá lo que hay allá Mili Foto, abrazo Ahí va, gracias 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 Gracias, señor Vaca Chao Ah, gracias Ay, me abrazo tanto como el señor Vaca No, 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 no Bendito los pelos El señor Vaca me metió mal al señor Vaca Me tocó más que la doctora El señor Vaca me enamoró, sí Sí, sí Me quería entrar, siento yo Hubo mucho toqueteo Para ser una vaca Terrible gato ¿Ya dónde doblamos? Falta, falta en la otra, a la derecha No, eterno, siento que estoy en Catán Llegamos, pasaron varias cosas Es muy buena idea Vení por Cabildo Tenía algo Cabildo Tenía algo Tenía ese no sé qué Una chispa loca Una puta Acá te venís a cortar vos No En rufián No En rufián es Por eso salgo hecho el loco Sí ¿Qué es? Viste lo mismo que yo Vivo exactamente lo mismo que yo Miren, vimos un espejo cortado Y los dos como boludos lo miramos Está bueno Eh, está piola, tiene como un flow ahí Unos ratos, amigo Ay, qué espejo, hijo de puta Miramos lo mismo Eh, giramos Y estaba el mismo espejo O sea, miramos lo mismo Porque el espejo estaba ahí De la nada una selva De la nada en el Iguazú Unas cataratas ¿Para qué viajar? Ay, mirá Una chica Contó ayer algo re lindo Sí Que tiene un amigo Que es autista Y que Que nuestros videos Tipo Le hacen re bien ¿En serio? Sí, desde que ve los videos De la T5 Está re bien No, era así Qué lindo, amigo Hermoso Smile Re lindo Que luego que no sabemos Hasta que nos lo dicen Tengo info de hotel en Bariloche, chicos Uy, pasen, pasen la data Evo, háblenle a Nico Háblenme a mí Por favor, nos queremos ir en serio Literal Háblenle a Nico Queremos ir Como garrapatas Atrás de Sophie Evo, vente Pero yo les prometo que sí Vamos a ver altos videos Alto video Alto contenido Alto todo Amigo Mira, alto todo Ah, desde que vio nuestros videos Volvió a hablar Qué lindo Mira, un fla Gracias por compartirnos eso Hay que ver acá Ey, Pochi Qué lindo poder conocerte cuando vengas Mirás esa toma ahí En Nueva York City En New York, de la nada Sin escala ¿Cuánto tiempo hiciste? Una hora y cinco Pensé que fue más Tipo, siento que hicimos tantas cosas Cuando vaya Pupi Exacto Ay, a mí me va a tocar Cero de Carrefour Bueno, ahí lo hacemos ¿Qué pasa? ¿Yo? ¿De la nada? ¿Quién es? Topi ¿Ya llegó? Ay, pará Tené 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 Me quiero agotar Los perros Juli Eh En un día Porque No sé Yo te lo voy a conseguir O sea, no Y estoy viendo Más lo posible Si se le van Me iría del 30 al 3 O del 30 al 6 ¿Se cortó? Jodeme No Jodeme que se cortó No Sí No Juli, ¿cómo estás? Viste que yo te dije si me podías conseguir algo para ir a Bariloche Y nada, estuve viendo otros lados Y si me voy es del 30 al 6 O del 30 al 3 Así que estoy viendo ¿Por qué? ¿Me pasó algo? ¿Volvimos o no volvimos? Sí, volvió Amigo, escuchame, ¿podés hacer esto? ¿Qué? ¿Podés dar la tarjeta a vos? Y yo te grabo ¿A mí? Sí, amigo, porque te juro me da mucha vergüenza Dale ¿En este Carrefour? Sí Pero no era que acá te dijeron que no Vamos a buscar otro Pongamos en Google y vamos No de la nada cruzamos por otra jungla de niños Ya está o me fui, no entiendo Hay niños enojados gritando en la calle Las uñas con un bebé de juguete en la mano No, no, no Un desquicio ¿Estamos o no estamos? Ya volvió, están poniendo hace 3 horas que ya volví Sí, amigo, ¿ya volvió? No, ya está, no, ya volvió Sí, volvió, no volvió Bueno, gente Gracias por acompañarnos en este gran viaje En este gran día Los espero si me abren Ah, ¿está Sofi ahí? Sí, vamos, vamos Vamos con el coche Y para ahí, ¿ya dónde está? Bueno, vamos a ir a saludar a Sofi Y no nos vamos todavía ¿Dónde vamos? A ver si se da Y si queda ahí a la vuelta Ah, ok Amigo, quiero decirlo Volvió, volvimos Bueno, vamos a saludar a Sofi Y cortamos Se está uniendo La T5 de nuevo Ay, sí Puedo sentir la unión Puedo sentir las vibras Las vibes Eh, sí, a mí me re gustaría tener hijos Tipo, es mi sueño más grande Pero si te hizo Dani Era mi hijo Si te hizo tu novio Toda la gente Eh Es joda, eh De la nada Ni era mi hijo Sofi Nico está con pupi En realidad me dejó ¿Quién? Abandonado Y se fue a Miami Es que saben que cuando subo Se corta No, nos quedamos en la puerta Ah, ok No, pará Está en verde Está en verde La señora diciéndonos Que crucemos Vamos, Siri Metele a esa strina full, eh Corta Uy Ah, la miedo Está en rojo Estos pelotudos Ay Dios, siento que caminé Años Bueno, aunque no es que vamos a esperar a Sofía A Sofía Johnson A Sofía Johnson A Sofía A Sofía A Tapi, Tapi, Tapi Llegamos Amigo La vida Llegamos a la guarida Literal la guarida La verdadera guarida Eres el carrefour más hijo de revil puta del mundo Forros del forro Mala pupi Nico mi vida está riquísimo Ala miércoles Me abrió Dani y me puso Ah chota ya está arriba Bueno gente Escuchen Gracias por acompañarnos En este gran viaje Miren se ve mega ché de esto Mirá Menos mal que no tengo ni un granito A su madre Dice sáquense el barbijo Es que no sé cómo nos veremos sin barbijo Este no es mi perfil Así que nunca me agarren caps de este lado Siento que este no es mi perfil Lo veo re diferente a este Bueno Gente gracias por quedarse con nosotros Los amamos mucho Muchas gracias Muchas gracias Alto stream hicimos La rompimos Gracias por quedarse ahí Nos vemos Chau 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 Ahora hosteamos Ah dale Bye Bye Gonzalez ¡Gracias!